1 2 Ya saliste Gasta Bueno Con el避bado del video Estamos haciendo fotos numero 2 2 Esto es por el disciplinador Oye, dos canciones Dos canciones Dos canciones, no dos secciones de pop ¿Claro? ¿Con el señor? ¿Cómo se llama un señor? Se le traiga que esto, no se nos lo diga, ¿eh? ¿Cómo se llama un señor? ¿Cómo se llama un señor? Plaza Pistrada Mira, lo que hemos ido de... ...de Euroville ¿Qué se llama? ¡Un clasividad! Ya no lo puedo entender ¡Un clasividad! ¡Un clasificado! ¡Un clasificado! Si quieres dejar los bolsos entonces que te veo y que parece un... Ah, es un camellia de carga. Y el bocado de temprano. ¡Miro! ¡Dime! ¡Mira esto! ¿Qué pasa?